el especialista, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que seguramente no va a estar de acuerdo con lo que no va a estar de acuerdo con lo que haya dicho Miguel Ángel, muy buenos días. Buenos días, Nicolán y Manuel. Eh, Miguel Ángel, eh, se va a empezar a implementar, como tú sabes, desde las cero cero horas de mañana, el requisito de la visa para los venezolanos, el gobierno por el otro lado ha estado tomando algunas iniciativas para tratar de detectar cuáles son los venezolanos que tienen antecedentes penales para, o policiales para sacarlos del país, pero lo que yo pregunto y planteo es, ¿es posible una solución a la crisis, a la a la crisis migratoria sin resolver el problema dentro de Venezuela? Y a partir de eso, ¿no es que ya fracasó la estrategia que se ha venido aplicando hasta ahora y habría que cambiarla por la del diálogo y elecciones aceptadas por todos? A ver, fíjate, fíjate Nicolás y Manuel, en estos momentos, eh, claro, uno mira el proceso mismo de lo que viene pasando en Venezuela, donde pareciera que el estatus quo, es decir, las cosas así como están, son las que prevalecen, el diálogo en Oslo es un fracaso porque Nicolás Maduro lo único que ha hecho es mecer al régimen de Juan Guaidó, Juan Guaidó ha tenido muy buenas intenciones, lo hemos visto desde que se autoproclamó presidente interino, la regla de oro en una negociación es mostrar las cartas en la mesa para lograr llegar de una manera consensual, de buena fe y dar paso a lo que se quiere, que es realmente dejar el poder, la usurpación no acaba, Nicolás Maduro está al frente y esa sola razón ya es el estadio que excita más el proceso migratorio en Venezuela, entonces, este escenario es fundamental porque es el que define y el que es la base para el cual derivan todos los supuestos que estamos viendo en la región para el tema venezolano. Ok, pero Miguel Ángel, la pregunta de Nicolás también tenía de alguna manera un fondo, ¿cuál va a ser la solución al tema venezolano? Teniendo en cuenta que 40 pronunciamientos del Grupo de Lima no le han hecho pero ni cosquías a Maduro y que el famoso bloqueo norteamericano que pretendió acabar con el régimen no lo acabó, lo que es más, de alguna manera le ha dado el pretexto perfecto para justificar la crisis humanitaria que vive hoy Venezuela, porque hoy cada muerto de un hospital, cada cosa que ocurre en Venezuela, cada que encuentran una familia tirada en medio de la basura buscando un pan o mitad de un pan, por supuesto el responsable es el bloqueo norteamericano, si fracasa el bloqueo norteamericano, si fracasa el diálogo en Oslo, si finalmente no hay, digamos, este, la, el Grupo de Lima no consigue generar la presión internacional para una salida, ¿cuál es la salida? Manuel, lo que quiero explicarte es que este escenario que te acabo de decir, lo que nos está diciendo es que en realidad el fondo del asunto en Venezuela se vuelve explosivo porque un Nicolás Maduro está pertrechado y lo que está prevaleciendo en Venezuela es la coacción y el poder por las armas, esa es la única razón por la cual nosotros vamos a seguir viendo a un Nicolás Maduro pertrechado, la disuasión política de Estados Unidos y la disuasión militar de una posible invasión por Estados Unidos, ya lo hemos dicho contigo y con Nicolás en algún momento, sigue siendo desde mi punto de vista un proceso que no va a darle el resultado positivo a lo que se está buscando, entonces frente a ello lo que tiene que seguir es una mayor presión internacional, no hay bloqueo hasta ahora, yo he estado pidiendo bloqueo, no hay bloqueo, el bloqueo significa que a todo el proceso externo hacia Venezuela no ingresa, eso no existe hasta ahora, pero como que no, Miguel Ángel, como que no, no pueden entrar medicamentos, no puede entrar nada, están todas las fuertes bloqueadas, están prohibidos hacer negocios con Venezuela. No, lo que estoy diciéndote, Nicolás Manuel, no es el bloqueo del permitir el ingreso por las fuerzas de Juan Guaidó, estoy hablando del bloqueo internacional, el bloqueo para que impacte y afecte al propio Nicolás Maduro, para que rebalse el proceso, para que la presión lleve al militarismo, a decir, Nicolás Maduro ya no es para nosotros viable, visible, tenemos que sacar a Nicolás Maduro, lo único que tiene que producirse es ese verdadero bloqueo para que las propias fuerzas de Nicolás Maduro estén doblegadas. Pero Miguel Ángel, me parece increíble que nuestra discusión sea, que nuestra política hacia Venezuela sea sacar al presidente, ya, entonces hagamos la lista, mi querido Miguel Ángel, de todos los países con los que hacemos negocio, comencemos por China, ¿te parece democrático el gobierno de China? Entonces empecemos una campaña por que salga pues el gobierno chino porque no es democrático, ¿no es cierto? No se trata de que sea democrático, no. Hacemos negocio todos los días con los chinos sin ningún problema. Lo que se trata, lo que se trata aquí, Nicolás, es que las reglas que impone Nicolás Maduro son reglas para mantenerse en el poder, como no hay alternancia, como no hay reglas de juego, entonces, ¿qué quieren los venezolanos? Quieren sacarlo, quieren un cambio, no pueden hacerlo porque él está apoyado en las armas. Además, en el caso de China u otros países, los regímenes, por más totalitarios que sean, viven en estatus quo donde incluso las gentes están adecuadas al sistema. En el caso de Venezuela todo está embalsado. Por eso es que hay problema migratorio. Tú no ves diáforas en la China, tú no ves diáforas en otros países con estas circunstancias y estas razones. Entonces, para que Nicolás Maduro salga, lo que tiene que seguir haciéndose, este es un trabajo diario, permanente, continuo. ¿Sabes cuál es el tema, Miguel Ángel? Que yo creo que hay una falla de origen en lo que tú estás diciendo. Nuestra estrategia hacia el tema de Venezuela es que se arregle el problema de Venezuela y que lo arregle lo venezolano. Y que, por lo tanto, haya elecciones aceptadas por todos, donde todos participen y cuyos resultados sean asumidos por todos como válidos. Esa debería ser, o sea, pero nuestra estrategia no puede ser que se vaya Maduro. ¿Qué es lo que ha generado? Hay 40 candidatos de oposición que quieren ser presidente. O sea, sale Maduro y está ya peleándose entre ellos a ver quién va a ser el nuevo presidente. No, no sale Maduro y están peleándose. ¿Quién va a salir dentro del 20? Nos vamos a ser viejitos, Miguel Ángel, como en el caso de Cuba. Yo entiendo lo que dices, en el sentido que, frente a Nicolás Maduro como está, no es fácil deshacernos de él, porque está al frente del poder. Pero comprenderás que Nicolás Maduro no conoce de las reglas fijas para negociar. Él quiere perpetuarse en el poder. La mayoría de los venezolanos ya lo consideran usurpador. Frente a ello, hay que ir al realismo político. Ahora, Miguel Ángel, realismo político. Miguel Ángel, realismo político. Y para tener chiquito, ¿por qué no metemos en el Grupo de Lima el tema del costo de la migración venezolana? ¿Por qué no compartimos ese costo? Porque si hay un vecino que se cae, hay un vecino que está mal y los hijos de ese hogar, de ese vecino se van, no puede ser que le carguemos a un vecino pobre y el resto estemos aplaudiendo, y encima aplaudiendo y siendo solidarios, entre comillas. ¿Por qué no metemos en el Grupo de Lima el tema costo de la migración? Y no estoy hablando solo del costo económico, es decir, que nos den para un programa 10 millones, 100 millones o 200 millones, sino una mejor distribución entre los países del Grupo de Lima. Pero lógico, mira, Emanuel, si hablamos de costo político, económico y todo lo demás que tenga que ver con el tema de Venezuela, déjame decirte que hace buen rato el verdadero costo, la verdadera carga la tiene en sus hombros Colombia y el Perú. Nosotros no hemos tenido un proceso como el de la Unión Europea, donde comenzaron con las cuotas sobre los sitios que emigraban del conflicto en Siria. O sea, seamos claros y concretos, aquí lo que está faltando a mi juicio es que los procesos de inteligencia e interno se afiancen para ir de a poco doblegando un régimen pertrechado. En estos momentos, negociación es sinónimo de cero, porque Maduro va a querer mantenerse en el poder y solamente ese hecho ya es lapidatorio y contraindica todo lo que América Latina, el Grupo de Lima y la OEA ha estado buscando. Cuando alguien no quiere negociar, entonces tienes que recurrir a la ciencia política y buscar lo que se ha hecho siempre. Como no se puede desde afuera porque sería un desastre, hay que buscar que las fuerzas vivas, las conspiraciones de la democracia, hagan que el propio militarismo doblegue a Maduro y entonces así, solamente así, habrá una luz en el camino. Muy bien. Muchas gracias a Miguel Rodríguez Akei por atendernos. Nos vamos. Buenos días. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Volvemos con más Esto es exitoso a la Radio del Perú. Gracias.